hola amigos que tal aquí estamos aquí en otro día más aquí cortando los árboles fui a ver unos trabajos y ahora apenas estoy estoy llegando estoy manejando en un minuto vamos a llegar allí o dos minutos ya estamos aquí cerca pero hoy está está un poco está lloviendo un poco y hay mucho aire está un poco peligroso que digan ahí está el amigo que está allá verás amigo cosita no nos falta tres nomás ya tumbamos cuatro hicimos cuatro ayer ahí está el amigo mira no 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 Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y las doce, ames conmigo, tomes promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Ahí está, amigos, mira, acá llegamos, estamos en otro toque. Así está, amigos. Así está, amigos, mira, ya se quedó, son cuatro árboles aquí, tres más. Está bien, amigos, gracias por ver este video, comparte, denle like, voy a subir más videos. El sábado voy a subir más, unos nueve árboles pasando el tren. Está bien, amigos, gracias, bendiciones, donde van a ver este video.